Llega la liquidación de otoño a Central Ford Arriende la moderna 2016 Ford Edge por solo $229 dólares al mes Así es, solo pague $229 al mes por la Edge nueva O llévese la familiar 2016 Ford Explorer por solo $299 dólares al mes Así es, solo pague $299 al mes por la Explorer nueva Aproveche la gran liquidación de otoño en Central Ford del Freeway 710 Salida Firestone